Con las máximas ganas, la verdad que yo creo que es una oportunidad única para todos, que un Mundial se juega una vez en la vida y del Sub-20 ya se saben las grandes estrellas que han salido y vamos a intentar hacer un muy buen papel aspirando a todo. Sí, es cierto, pero bueno, cuando te llama a España no se puede decir que no, porque es una oportunidad única, a muchos jugadores les gustaría estar aquí, nosotros tenemos la suerte de estarlo y yo creo que nos pilla en un momento de la competición en la que estamos rodados, que vamos bien y yo creo que vamos en las mejores condiciones para poder competir. Todavía para compararme con alguien en la absoluta, todavía tengo que trabajar mucho, pero bueno, me gusta como icono a seguir, pues Andrés Iniesta es un ejemplo para mí y bueno, me gusta ser un jugador ofensivo con desbarpajo, intentando tener la pelota siempre y ayudando también en labores defensivas, que yo creo que es importante. Sí, Venezuela eliminó a Argentina, que yo creo que ya dice mucho sobre ellos y Nigeria ya se sabe que es una selección muy complicada por su potencia física, entonces el tema de Tahiti, a ver lo que nos encontramos, nos imaginamos un conjunto correoso, un conjunto difícil y bueno, intentar pasar el grupo y luego hacer un buen papel. Sí, que es cierto que últimamente las cosas no están yendo como se esperaba, pero nosotros en la sub-20 fuimos campeones en los Juegos del Mediterráneo y yo creo que tenemos que aspirar a lo máximo, es cierto que quizá últimamente las cosas en la sub-19 y alguna inferior tampoco están yendo lo mejor posible, pero esto, la calidad queda patente, la calidad de los futbolistas españoles está clara y en el momento que se trabaje y demás, seguro que se da la vuelta a la situación y vamos hacia adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!